Como símbolo del espíritu de lucha de los cubanos, es considerada la protesta de Baragua ocurrida el 15 de marzo de 1878 en el oriente cubano, protagonizada por el titán de bronce Antonio Maceo, quien expresó la determinación que tenían los hombres bajo su mando de proseguir con la lucha armada hasta la independencia definitiva. El acontecimiento, que dejó bien claro la posición de los cubanos de no someterse a una paz y la independencia que se había logrado con la firma del documento, fue destacado hoy en el municipio de Medialuna por las nuevas generaciones y el pueblo presentes en el acto por el 145 aniversario de la protesta de Baragua. Firmes en sus principios revolucionarios, compromisos con la patria y sentido del deber, legado de aquellos hombres cuyas ansias de libertad, valentía y amor sin límites a la patria constituyen paradigma para las presentes y futuras generaciones. La protesta de Baragua trasciende como uno de los acontecimientos más importantes en las luchas libertarias con un alto significado para el pueblo cubano. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.